Objetivo del ejercicio de práctica Vamos a hacer un control para la sala de cine que sea lo más automático posible Vamos a meter absolutamente de todo y ustedes se han dado cuenta que lo que vamos a ver acá va a estar incluido dentro del curso como tal y hay cositas que les van a servir bastante Lo primero que yo necesito saber es el número de boletas que la persona va a comprar Tengamos en cuenta entonces que el primer ítem es que el número máximo de boletas van a ser 10 Eso sería el primero Ahora, cuando ustedes van a comprar las boletas dicen el número de boletas que van a comprar Segundo, van a decir en qué día van a comprar la boleta para qué día, entonces va a ser el día Listo Pero tengan en cuenta qué día son los de promoción Martes Martes y miércoles perdón, fue la falta de la tilde Martes y miércoles vamos a darles un 15% de descuento Ahora, y la localidad La localidad Correcto, perfecto Estamos hasta ahí ¿Qué más necesitaríamos ahí? Yo quiero que me muestre si tengo o no tengo el descuento Entonces vamos a decirle el número de boletas listo, el día y la localidad Ya con eso tendríamos tendríamos para sacar eso Listo, así Ahora viene la parte de los descuentos Yo tendría Seguridad de que me muestre si hay descuento o no hay descuento Y por último El valor a pagar Así Vamos a ver si necesitamos algún tipo Muchos dirán Pero qué diablos es lo que están haciendo Tranquilos que yo ni siquiera sé Bien Primera parte Existe algo que se llaman listas autonumeradas Ustedes las han trabajado ¿Cierto? Por ejemplo cuando ustedes llegan y le dicen esto lo habíamos visto uno y dos ¿Se acuerdan? Algunos de este Pero es que para que numere toca seleccionar las dos y hacer esto ¿Se acuerdan? Listo Bueno También les había dicho que si yo tengo este número 21 y lo quiero que se autonumere me paro acá ¿Y qué le hago? Es que si lo arrastro solito me duplica Exacto Me paro un sobre y lo primo ¿Señor? Cuando salga el más Correcto Oprimo control Sostenido Hago clic y jalo y ahí está ¿Estamos hasta ahí? Listo Pregunta con ustedes ¿Hicimos listas autonumeradas la clase pasada? ¿No? No señor Listo Perfecto Bien Recordando ¿Se acuerdan ustedes que pueden hacer esto? Y que si ustedes se arrastran hacia abajo ¿Qué van a hacer? ¿Copiar o aumentar? Aumentar Mírenlo 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 Ahí está Y este Eso viene ya predeterminado por Excel Es más En inglés ¿Para qué se lo hace en inglés? Si no tenemos configurado el IMAX y el idioma Mira que ahí lo colocó lo reconoce en inglés también Eso Miguel Muy bien Espero que eso se escribe así También lo voy a hacer en inglés Eso ya viene configurado Ya Excel viene configurado para eso Pero estas listas personalizadas se puede trabajar Imagínense que ustedes en cierto momento les va a tocar hacer lo siguiente Ah Ustedes tienen el departamento de contabilidad El departamento de ventas El departamento Perdón acá El departamento de compras El departamento Tienen 10 departamentos Y siempre les toca utilizar esa lista Sería muy chévere que usted colocara siempre el departamento y jalara y aparecieran todos los departamentos ¿Cierto? Eso es para ayudarnos a ahorrar tiempo Que es el objetivo de Excel Al principio el primer ejercicio es súper súper cansón porque tenemos que que aprender aprender ¿Qué? Aprender y configurar y hacer un poco menos de cosas Pero ya después de que lo tengamos bien cuadrado no vuelve a molestar para absolutamente nada Entonces présten atención que esto es de lo primero que va a ser diferente que no aparece en el curso Se llaman listas personalizadas ¿Ok? Las listas personalizadas usted las puede crear de la siguiente manera Deben ir al backstage O sea clic aquí en archivo Recuerden que cuando llegan a este sector esto es lo que se llama el backstage Van a ir aquí a donde dice opciones Y recuerden ojo cuando renten acá porque aquí está toda la configuración de su Excel Y esto no tiene un botón de reverse Si usted hace algo y no se acuerda donde lo hizo gravísimo porque él no tiene un botón que dice o que diga venga vuelve y configure como estaban las cosas No él no lo tiene Entonces deben tener mucho cuidado cuando manipulen esa parte Bien Voy a ir acá donde dice avanzadas Y en avanzadas voy a ir hasta la parte de abajo Y miren lo que aparece acá Modificar listas personalizadas Si la ven Voy a darle click Y miren lo que les aparece ahí ¿Se cansan de verlo? A Sunday Monday Thursday Wednesday Thursday Todas las veces en inglés en español los días y los meses Si lo ven Pero miren que yo aquí tengo esto Para efectos del ejercicio lo voy a borrar listo ya no está y va de nuevo para ingresar ahí y dice clic en archivo opciones avanzadas avanzadas me fui hasta la parte más baja y le dije modificar listas personalizadas ahí estoy y vamos a decirle profe y se puede también hacer con productos porque es que en la empresa nosotros tenemos un listado de productos grande y a cada rato necesitamos ese listado también lo podemos utilizar sin ningún problema entonces para efectos del ejercicio vamos a vamos a colocar departamentos porque no quiero hacer otro porque no quiero de pronto saber qué productos tienen ustedes o qué venden qué distribuyen etcétera bien entonces te voy a colocar aquí ventas ventas pero no así esto si ustedes se dieron cuenta aquí si ven que viene separado separado ¿por qué? por comas quiere decir que ustedes acá y van a colocar comas y ¿qué otro departamento? contabilidad cartera contabilidad cartera cartería tesorería gestión humana ya está recursos humanos es lo mismo ¿no? administración sí gestión humana 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 ¿qué es otro? logística logística ¿qué es otro? sistema uy claro sistemas por favor ay dios mío yo no sé por qué le tiro sistemas ¿me habías dicho acá? no 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 se escuchó bien termina también termina también listo listo estos son los departamentos y le voy a decir simplemente mire aquí aquí no está le voy a decir agregar y mire cómo lo colocó si estamos hasta ahí y acá le voy a decir aceptar y por último el paso más difícil aceptar ya voy a recordar uno de los departamentos que a ver cartera pero bien profe no hizo nada pero si ustedes vienen y lo jalan así mire que ya apareció el listado que usted acabó de hacer ¿se entendió esa parte? pero miren cambié de acá si yo lo escribo así en mayúscula ¿qué va a pasar? porque nosotros lo escribimos así ¿qué pasa si lo coloco en mayúscula y lo jalo? también lo debe arrastrar y lo convierte a mayúscula ¿si lo vieron? y si lo coloco en minúscula ¿si se dieron cuenta? eso se llaman listas personalizadas ¿aprendieron cómo hacerlo? uy profe es que imagínese que se nos olvidó y queremos agregarle otros dos departamentos ¿lo podemos hacer? sí ¿cómo? archivo opciones avanzadas modificar listas personalizadas selecciono esta y agrego otro departamento por favor archivo 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 otro comunicaciones uy que estoy escribiendo listo y le digo agregar ¿verdad que sí se agregó? miren aquí ya quedó y le digo aceptar y aceptar y vamos a mirar si es cierto voy a empezar desde el sistema no hay problema profe tiene que ser el departamento que usted quiera desde donde quiera elegir ahí está mirenlo acá ¿cuáles fueron las últimas? archivo y comunicaciones ya pues está en la lista ¿se entiende cómo crear listas personalizadas? ¿se entiende cómo cargarlas y cómo modificarlas o actualizarlas? bien esa es la idea ¿sí? y eso no está dentro del curso va la primera ¿a qué quise yo hacer esta lista personalizada? resulta que acá yo voy a trabajar algo que llama días de la semana lunes además tenía que los días viernes, sábado y domingo porque esta gente trabaja hasta los domingos y vamos a crear un grupo o un rango donde vamos a tener esos días y los vamos a llamar ¿bien? ok no sé si ustedes hayan trabajado alguna vez les decían que seleccionara este que le diera un nombre a ese grupo ¿se lo hicieron? segundo tema que va a aparecer ahí dentro del curso se llaman nombres de rangos nombres de rangos a ver si es que hay alguien acá esperando entrar o algo no aquí hay una pregunta ¿qué pasó? ok listo o sea que tenemos 32 personas faltan poquitas personas bien ok préstenme atención a lo que yo quiero hacer si yo quiero ahorrar el tiempo ¿qué es más fácil? ¿tener que escribir lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o seleccionar acá a quien aparezca automáticamente el día de ayer simplemente lo seleccione? seleccionar claro eso va a hacer que que sea un poquito más rápido entonces ahí vamos a utilizar el tema en listas préstenme atención lo primero que voy a hacer es darle un nombre a este rango hay dos formas la primera selecciono esto vengo acá y le escribo el nombre sin ningún problema y ese sería el nombre que va a tener el rango segunda forma si yo quiero aquí voy a dejarle solo aquí días no más y esto me aparezca con el nombre de días mire lo que hago selecciono esto voy a fórmulas y aquí aparece el administrador de nombres ¿se los ven? y dice crear desde la selección y aquí vean lo que va a aparecer crear nombres a partir del valor de la fila superior quiere decir que él va a crear esta lista pero el nombre de la lista ¿cuál va a ser? este de acá y miren le voy a decir simplemente aceptar no fue no hizo nada claro que sí hizo cuando ustedes hacen clic acá y vean que aparece días ¿si los ven? cuando le doy clic ahí mire que me selecciona el rango en este momento ustedes estarán diciendo profe ¿y esa vaina para qué? préstenme atención tema validación de datos y la validación de datos hay diferentes tipos de validaciones ¿dónde lo encuentran ustedes? aquí en datos este iconito de acá es la validación de datos cuando ustedes le dan clic él viene y entra a esta ventana y en esta ventanita ustedes van a ver acá que hay diferentes tipos de validaciones de datos por un número entero por decimal por lista por fecha por hora etc quiere decir que usted le puede decir al programa venga ¿cómo quiere usted validar? si solo quiere digitar números enteros pues selecciona este y usted va a decir oiga yo quiero que digite enteros como mínimo tanto como máximo tanto pero también le puede decir que no sea igual a tal mire todas las opciones que tiene también si usted va a hacer un control de colegio pues usted digita notas con decimales 4, 5, 3, 5 1, 5 las notas entonces mire que también va a decirle desde qué número hasta qué número con valores decimales si usted quiere seleccionar una lista ojo profe nosotros no acabamos de crear una lista sí préstenme atención acá Windows Menos ¿ustedes acuerdan qué nombre le colocamos a esa lista? ¿días? días pero si no nos acordamos pónganme cuidado yo me voy a parar aquí en el origen porque quiero saber el origen yo podría ir y decirle vaya a la hoja 2 seleccioneme esta vaina de acá ¿cierto? y listo mire pero mire como se llama se llama Díaz ¿cierto? pero no les parece muy cansón tener que ir hasta la otra hoja y tener ¿qué es eso? para eso se hace la validación de datos por lista de nuevo datos validación de datos lista y me paro acá y pónganme cuidado voy a oprimir la tecla de función FPS y miren lo que aparece si yo tengo varios rangos hechos pues me van a aparecer los nombres de los rangos aquí lo único que hago es selecciono acá y le digo aceptar y aceptar tengo un feedback por ahí perdón una pregunta Miguel ¿está grabando esta sesión? sí señorita perdón bien perdón me vas a grabar bien ¿ustedes ya han profumido eso nada? claro que sí miren que cuando se paran aquí en día apareció apareció esto y cuando usted le hace clic acá miren que aparecen ya los días y usted selecciona el día sin ningún problema ya empezamos a ahorrar tiempo porque usted lo único que hace es seleccionar el día ¿hasta ahí estamos claros? o repito todo el proceso yo creo que bien bien vamos no hay problema listo voy a decirle que borre todo y aceptar listo no tengo nada quiero que me aparezca la lista que acabo de dejar de acá está claro que ya creamos la lista ¿cierto? creamos el rango con el nombre si estamos hasta ahí ahora para ser en la lista hago clic en la ficha de datos clic en validación de datos permitir y le digo lista me ubico en origen F3 y selecciona el nombre de rango que yo necesito y le digo aceptar y aceptar y ya me aparece acá esto ¿claros hasta ahí? bien ya va a la primera parte vean no sabía que yo tenía una conferencia hoy vean bien la localidad también vamos a utilizar una lista porque las localidades son dos pero imagínense estar escribiendo a cada rato general preferencial general preferencial no también vamos a utilizar pues es que también podríamos hacer una cosa no pero eso es más adelante más adelante se me ocurrió de pura locura decir venga y porque no hacemos una cosa es que aquí hay una vaina que usted podría hacer acá esto y colocar aquí uno de estos que diga general el otro que dijera preferencial y que queda bonito pero esto no porque esto es más adelante en macros en el curso avanzado que nos alcance el tiempo les muestro cómo funciona eso lo único que yo quiero aquí que me salga también eso pero miren cómo voy a hacer la lista la voy a hacer diferente voy a ir de nuevo a datos a validación de datos y aquí le voy a decir lista como son poquitos datos aquí le voy a colocar general punto y coma y preferencial vamos a ver si funciona y le digo aceptar y mire lo que pasó ya tengo la lista general y preferencial le repito esa o está claro lo coma en las listas de datos en las listas personalizadas aquí en las listas de evaluación ya es con punto y coma no el separador tengan en cuenta que si ustedes tienen configurado en otro idioma esto por ejemplo en otro idioma no en otra región en otra configuración de región de México de España etc de pronto los separadores no van a ser punto y coma sino van a ser coma entonces por si al caso bien ya tengo el número de boletas el 10 ay pero se acuerdan que habíamos dicho que el número de boletas máximo ¿cuánto era? 10 ¿qué tal que la persona se equivoque y venga es que mi primo necesita 12 boletas y colocó 12 boletas y cuando lo vio el computador aceptó no no es la idea que no acepte sino hasta las 10 ¿vale? ¿cómo se hace eso? también con una validación de datos esa validación de datos ¿cuál creen de ustedes es que de esta se utiliza? número yo diría que sería entero si tienes razón porque yo no creo que usted vaya y le dice por favor regáleme dos boletas boletas y media no creo ¿sí? entonces vienen números enteros ahora ¿de aquí qué utilizarían? yo no podría decirle que sean iguales a 10 porque solo entonces solo vendería 10 boletas ¿que no sean iguales a 10? no porque se aceptan cualquier número menos el 10 mayor que no porque tiene que ser mayor que 0 sí pero es que 10 pero es que 10 es mayor que 0 también ¿menor que 10 nos sirve? no igual a 10 o mayor o igual que menor o igual que menor o igual que perfecto menor o igual que 10 ¿cierto? sí quiero que me digan una cosa ¿qué pasa si yo escribo menos 20? si no aplica la ¿la acepta? el sistema la acepta ¿que no se puede estar a 10? exacto es que miren son números enteros correcto entonces miren ustedes miren números enteros pero es que miren que el menos 5 es un número entero matemáticamente si sea negativo sigue siendo un número entero y el sistema como es un sistema recuerden que esta vaina es una máquina bruta el sistema lo que va a hacer es va a hacer el cálculo y los valores le van a quedar en negativo y después eso se le va a volver un tierra a los T entonces recomiendo que ustedes digan números enteros ¿cuál es la venta mínima? 1 y como máximo 10 ¿estamos hasta ahí? pero no contento con eso le voy a decir lo siguiente miren acá esta pestañita la tercera pestaña que dice mensaje error y le voy a colocar acá algo que dice error error de número a pesar que me oliva bien así número de boletas no permitida entonces la cantidad máxima de boletas son 10 por favor corrija para final estamos hasta ahí entonces aquí le dije que corrigiera que solo números enteros de 1 10 y que me coloque este mensaje y le voy a decir aceptar y ustedes van a ir profe no hizo nada pero si ustedes digitan 5 lo aceptó digitan 8 lo aceptó digitan 10 lo aceptó digitan 15 y automáticamente me sale el mensaje de error que dice número de boletas no permitidas la cantidad máxima de boletas permitidas son 10 por favor corrija para continuar reintentar y aquí yo te elijo en los 5 y vuelve y juega si me entendieron como se hace ese control eso es para evitar que cuando ustedes hagan una base no venga la persona constructiva y la embarre profe si yo digito una letra la acepta lo mismo no la reconoce correcto muchas gracias esa es la idea entonces ya acabamos de controlar que no 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 aunque si tengo que no puede vender más de 10 boletas ahí ya lo controlé ya tengo acá el día ya tengo aquí la localidad estamos más o menos hasta ahí y aquí en el subtotal que va a sacar depende el número de boletas depende el día y la localidad va a sacar el subtotal ojo porque apenas vamos a empezar a trabajar esto hasta el momento se entiende señor ¿cómo oculto las listas para que la persona que ingrese no las pueda modificar perdón no sé ok el subtotal ¿cómo sería? yo necesitaría decirle si el día y si la localidad si es necesario ahorita estamos agregando aquí esto según el día la localidad vamos a colocar aquí vamos a agregar otra y le voy a decir ¿qué? que me coloque entonces el valor de la boleta para eso voy a colocar aquí en la otra hoja entonces aquí el valor de la boleta ¿cómo lo colocamos? si es general en el mensaje error vamos a ver aquí es en donde en datos variación de datos la lista y el mensaje error ¿cuál es aparecido a la advertencia de información? aparece detener advertencia de información nada más ah pues entonces el de alto es el de detener ¿sí señor? sí es que resulta que con esto se lo traducen y lo traducen de diferentes lados en algunas partes algunas palabras cambian un ejemplo muy claro algo que vamos a trabajar más adelante esta ficha en algunos dice programador y en otros dice desarrollador según la versión o según el lugar donde hayan hecho la traducción del Excel bueno vengamos acá entonces a ver si está grabando veníamos acá y le estamos diciendo el valor de la boleta general le vamos a colocar que queda a 8000 pesos o no sí 8000 pesos y la preferencial que queda a 10.000 pesos listo no tiene problema ¿ustedes cómo hacen para sacar el valor de la boleta? uy esta vaina que me copió mire que me copió esto ¿cómo hago para quitarle esa validación? clic en datos validación de datos y digo borrar todos él borra lo que esté ahí y mire que ya no está pero sí permanecen las otras dos el de los días y él lee la localidad el valor de la boleta va a salir de acuerdo a qué al día y a la localidad vamos a colocarlo primero con la localidad normal ¿vale? si usted aquí llega y coloca general aquí va a aparecer 8.000 y si usted coloca preferencial aquí coloca 10.000 ¿listo? ¿cómo lo harían? hay la forma fácil y la forma difícil les voy a explicar la forma fácil la sencilla aunque les va a parecer un poquitico larga y presten atención por favor yo podría decirle acá el valor de la boleta le digo igual sí si lo que tengo aquí en la localidad es igual a qué miren esto a lo que tengo acá en general entonces colóqueme este valor y si no sí lo que tengo en C5 es igual a lo que tengo acá entonces colóqueme este de acá no más no más que acá va a ser va a ser igual a general me aparezca el peso de general pero si ya coloco preferencial pues me aparezca el de preferencial yo lo podría colocar sencillo igual 10.000 así 10.000 así sencillo mirenlo ahí pero por qué me aparece 10.000 en teoría en teoría miren yo selecciono acá y acá general preferencial funciona pero si yo no tengo acá seleccionado nada aquí me aparece esto y eso es un error es un error de lógica yo le puedo poner 10.000 si yo no tengo seleccionado acá nada eso es un error primero de primera solución igual si el primer error es ese 10.000 qué pasa si cambiaron los precios de las boletas usted tendría que venir y modificar la fórmula y si usted le colocó protecciones tiene que ir a desproteger todo el documento para poder hacer los cambios entonces es un poquito complejo la solución aquí sería que compare esto con lo que tiene en esta hoja y eso es mucho más sencillo pónganme cuidado le va a decir igual sí si lo que tengo en esta celda es igual a lo que tengo acá entonces blóqueme este valor y si no vuelve y le dice sí lo que tengo en esta celda es igual a lo que tengo acá entonces colóqueme esta y si no se cumple ni esta ni esta colóqueme cero vamos a ver si funciona preferencial 10.000 general 8.000 y si no tengo nada cero muy complicada esta fórmula esto que acabo de colocar ahí se llama un anidado ¿qué es un anidado? cuando usted tiene un sí que es este dentro de otro sí este sí pertenece a este sí principal ¿cómo lo sé? porque miren que el paréntesis de cierre está indicando que todo este sí está dentro del primer sí eso es un sí anidado como tal con eso ya controlaría esto ya tengo control de las boletas listo ¿cómo hago acá? ah para saber si tengo descuento o no tengo descuento ¿cuándo tengo descuento? ¿cuándo es qué? martes o miércoles ¿cierto? ¿y cuántos serían los descuentos? ¿sí se acuerdan cuánto fue? 10% a ver si me acuerdo si está por acá lo habíamos colocado aquí arriba 15% eso muchas gracias creo que sí sí 15% entonces miren acá en la hoja de datos yo voy a colocar el descuento de 15% ¿por qué se colocan en otra hoja? porque en el momento que hayan cambios yo prefiero cambiarlo aquí en la hoja de valores y no acá en las fórmulas bien y préstenme atención ¿cuándo me había salido aquí 15%? cuando aquí sea martes o miércoles ¿si estamos? listo y esa fórmula es una fórmula combinada porque va a tener un sí y va a tener un un i o un o cuénteme ¿cuál se debe i o el o? un o o sí y o y un o sí y o correcto porque resulta que cuando usted le dice si se cumple ese o ese haga esto mientras que en el lado si se cumple esta y esta se deben cumplir las dos condiciones si no se cumple las dos condiciones no hay nada mientras que la otra si se cumple una o la otra funciona entonces para este caso sería un o y préstenme atención cómo sería esto usted le dice igual si inmediatamente le dicen o ¿listo? entonces usted le van a decir si lo que tengo acá es igual a miércoles entre comillas un pi coma o lo que tengo acá es igual a martes pero no importa el orden no hay problema cierro esa es la pregunta mírenlo ahí esa es la pregunta si se paran acá miren que aparece esto pero esa es la pregunta oiga la pregunta es lo que tengo en hacer es las martes o miércoles si es martes o miércoles ¿qué pasa si se cumple? entonces le voy a colocar ¿cuánto? 15% y si no pues no tengo descuento le coloco cero mirenlo ahí de nuevo dice que si lo que tengo es si lo que tengo en B5 es miércoles o lo que tengo en B5 es martes cualquiera de los dos si se cumple eso entonces colóquenme 15% y si no cero ¿por qué sale el 0,15%? porque no le he dado formato de de porcentaje ¿cómo le doy el formato de porcentaje? si ustedes quieren click control y el número 5 y ahí aparece el porcentaje vamos a ver lunes 0% no hay descuento martes hay descuento miércoles hay descuento jueves no hay descuento viernes no hay descuento sábado no hay descuento domingo no hay descuento si se dieron cuenta cómo funciona y si no le coloco nada ahí está ahí vamos vamos controlando el subtotal ¿cómo sería? bien ¿quién deja por conectarte? bien Sandra ¿sandra? ¿es que me envió la mañana? Sandra y llamar 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 bien pregunta ¿si se entiende hasta ahí más o menos esto? quiero sacar el número de boletas yo compré 5 boletas del día martes en la localidad preferencial ahí está ¿cuánto me va la boleta? ¿cuántas boletas? ¿cuánto tengo descuento? ¿cómo saco el subtotal? inclusive eso ya sería el valor apagado ¿y me quedé solo? no señor ¿cuántas boletas? hay una fórmula sencilla este es igual a D por E ¿a D por E? ¿cuántas boletas? en el ejercicio plástico y pagamos el porcentaje entonces nos vamos a colocar el porcentaje y luego el valor apagado para que quede el valor tan alto bien bien ponenme cuidado vamos a ver ¿será que yo puedo hacerle esto? igual el número de boletas multiplicado por el valor de la boleta ese sería el subtotal ah fueron tres boletas ahí cambió no es preferencial sino es general ahí cambió porque estoy multiplicando el número de boletas por el valor de la boleta y me da el subtotal si está si está bien hasta ahí este es el valor bruto ahora el valor neto el valor apagar ¿cómo sería? o sea sería este valor multiplicado por el 15% vamos a colocar aquí entonces valor el descuento para saber cuánto nos van a descontar y sería ¿qué? el subtotal x el descuento y supuestamente esto es lo que nos van a descontar tres mil seiscientos pesos vamos a ver si es cierto lo que pasa es que ya no es el día del descuento se le digo lunes mire que ya no tengo aquí no tengo descuento entonces el valor de descuento será cero si es día martes si tendría descuento del 15% y ahí está y última el valor el valor a pagar ¿cómo sería? es igual al subtotal menos el valor del descuento correcto entonces sería el subtotal menos el descuento y ahí está eso sería el valor que pagarían las personas por las tres boletas ¿qué me falta ahí? esta 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 y esta ¿qué debe tener eso? es que lo que sucede es que cuando tú vas hablando pues obviamente no estamos viendo lo que está señalando ya lo estamos viendo ahora sí el valor de la boleta es subtotal el valor del descuento y el valor a pagar ¿qué les falta a esos números? ¿sostenido pesos? correcto y para sacarlo de manera rápida le digo shift sostenido control sostenido el número cuatro y ahí está ¿listo? y voy a borrar el número de boletas voy a borrar el día y voy a borrar la localidad y miren que ya me quedó todo en cero ¿si lo vieron? sí señor bien vamos a comprobar si que no nos queda bien número de boletas 10 ¿qué día? un día lunes la localidad preferencial valor de la boleta 10.000 no tengo descuento subtotal 100.000 valor de descuento valor a pagar 100.000 funciona ¿qué pasa si esa misma la coloco el día martes? sigue siendo el valor preferencial 10.000 aparece el descuento del 15% el descuento son 15.000 pesos y el valor a pagar serían 85.000 pesos van conmigo hasta ahí más o menos igual y nuestro ejercicio funciona listo de una vez sin ningún problema ya después si ustedes quisieran generar una hoja que les guarde el informe pues simplemente sería voy a copiar esto control c y le voy a decir que me lo pegue acá pero solo los valores ahí está y si llegan acá otra persona dice ah no yo compré 15 boletas para el día 15 no entonces 5 boletas para el día miércoles ahí está copian esto lo pegan acá y ya tiene el segundo registro llega otra persona que quería copiar 8 boletas para el día lunes en general ahí está copian esto lo pegan acá y ahí van generando ya su informe ¿cierto? pero lo que interesa es que aquí hemos hecho un control en el cual se controla el número de letras el día y general utilizando fórmulas condicionales anidadas y combinadas eso es lo que estamos haciendo en este momento ahora en el ejercicio de la unidad 1 bien vamos a abrir el ejercicio que nos compete de la unidad de la unidad pregunta a ustedes les llegó este no es el de ustedes ah sí intermedio avanzado vieron en las noticias de la plataforma voy a entrar voy a entrar como si estuviera desde cero el curso de ustedes es excel intermedio avanzado aquí está mientras tanto mientras carga ¿se han visto ustedes las noticias en la plataforma? ya vi que no pues solo hay un mensaje de bienvenida miren acá noticias y aparece un mensaje de bienvenida ¿cierto? pero es que mira que hacia abajo hay más cosas ¿lo vieron de esa manera? aquí están los videos aquí están los videos de las sesiones anteriores les recomiendo que lo revisen aquí mismo voy a subir tan pronto terminemos este video que estamos haciendo lo voy a subir ahí ¿ok? ah bueno es que los videos de las sesiones anteriores como los enviaste el enlace por correo al correo pues yo los dije por ese lado sí listo pero pues bueno sabes que ahora van a quedar aquí en la parte sí señora esa es la idea bien ok para efectos del ejercicio voy a dar por terminado este video que va a ser el de resumen segunda sesión y después vamos con el del ejercicio ¿ok? entonces vamos a terminar este video